La Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República es el departamento que se encarga de acompañar, de asesorar y de guiar todo el sistema de atención a víctimas de esta institución. A esto me refiero, convergen en este abanico de acción las unidades de atención a víctimas, los centros de intervención conductual para hombres que están en el país a nivel regional, el Centro de Sobrevivientes de Violencia y Línea Vida. Estamos enfocados en mejorar los procesos, mejorar la atención integral a víctimas de modo que la mujer o los hijos que vengan a buscar ayuda al Ministerio Público puedan encontrar espacios adecuados para trabajar y atender sus casos, mejorar la investigación de los casos. También estamos trabajando en mejorar la persecución penal de este delito que trabajamos, capacitar a los fiscales y al personal que atiende víctimas, también trabajar muy de lleno con lo que es el bienestar de nuestros colaboradores, así como también hacer proyectos, todos los proyectos e iniciativas que tienen que ver con el tema de la mejora de los servicios y de la violencia hacia las mujeres. Además de las capacitaciones, también hacemos trabajo de prevención en entidades públicas y privadas, también vamos a clubes, vamos a iglesias, también estamos en medios de comunicación explicándole a los hombres y a las mujeres qué es la violencia, cómo se mueve, qué leyes sancionan este delito y dónde buscar ayuda y sobre todo la importancia primordial y fundamental de denunciar la violencia hacia las mujeres. Es una instrucción trascendental, una instrucción que nunca se había dado en la Procuraduría General de la República y el espíritu de esta instrucción es precisamente evitar que los casos de violencia feminicida que cobran vidas, que roban ilusiones, que también roban sueños, se den en este escenario. El Ministerio Público tiene un rol fundamental de perseguir este delito, de atender efectivamente a las víctimas, de investigar, de perseguir y de procurar una sanción efectiva. Pero los casos de violencia de género bajo ningún concepto pueden ser conciliados, ya que la violencia a este delito no se concilia. El espíritu también fundamental es evitar que los casos de violencia feminicida puedan dársele una salida como actas de compromiso o algún tipo de acuerdo. Entonces, para evitar que no haya ninguna duda de que la violencia feminicida o el feminicidio mismo o el intento de feminicidio pueda tener una salida alternativa, entonces se da esa instrucción. La única salida cuando hay un caso de esta naturaleza es una sanción ejemplar. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que es la violencia que se da o el maltrato o el abuso que se da entre parejas o exparejas, convivientes o exconvivientes o hasta pareja de novios, la más denunciada en todas las unidades de atención a víctimas y línea de vida a nivel nacional es la violencia verbal y la violencia psicológica, seguida también de la violencia física, aunque es bueno que la gente sepa que existe mucha violencia emocional encubierta dentro de las relaciones de pareja. Nosotros tenemos en la Procuraduría General de la República varios canales donde las mujeres víctimas de violencia de género o los observadores de la violencia, personas que tengan conocimiento de que un hecho de esta naturaleza se está dando, puede acudir a las 25 unidades que tenemos de atención integral a víctimas a la violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales que existen a nivel del territorio nacional. Tenemos también dos áreas en las Matas de Farfán y también en la provincia de Independencia. Pero para denunciar también contamos con el Centro de Contacto Línea Vida, que es la línea de emergencia de esta Procuraduría General de la República, que de manera gratuita, sin cargo, recibe la denuncia. Con una sola llamada se abre un proceso penal. 24 horas, un equipo multidisciplinario compuesto por operadores, fiscales, también asistentes, supervisores y todo un personal que está esperando una llamada tuya para que le pongas fin a un delito que te roba absolutamente todas las ganas de vivir. Una persona que tenga conocimiento de que se está dando, se está escenificando algún tipo de abuso, cualquier tipo de abuso en contra de una mujer o de un niño, niña o adolescente puede llamar a Línea Vida y pedir que su nombre no conste en la denuncia para proteger su identidad. Eso no quiere decir que el operador o el supervisor de Línea Vida no le va a tomar sus datos, porque debemos de estar claro de la confiabilidad y de la certeza y que no sea una llamada falsa. Entonces es por esto que el personal de Línea Vida le va a pedir los datos. Pero si usted decide que sea totalmente confidencial sus datos y que no aparezca en la denuncia que fue usted quien denunció, claro que eso factiblemente se da. Se da y le protegemos su identidad, porque lo importante aquí es que el abuso y el maltrato pueda ser denunciado para que los operadores de Línea Vida activen de inmediato el protocolo rápido de atención y la jurisdicción competente pues tome conocimiento de la denuncia y actúe de inmediato a través de las medidas de protección rápidas que tenemos para víctimas de violencia machista. Lo interesante que se está dando en Línea Vida es que están llamando muchos niños para denunciar. Entonces dentro del protocolo de atención que tiene el departamento, el centro de contacto de Línea Vida, inmediatamente se pone en contacto con la fiscal que le corresponde de la dirección de niños, niñas y adolescentes y de inmediatamente identificamos de dónde viene la llamada, el nombre del niño, la red de apoyo que pudiera existir para poder proteger de inmediato la vida y la integridad de ese niño y está atendida de inmediato la denuncia.